¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En el video de hoy vamos a conocer el caso de Diego Peralta y la incansable lucha de su madre. Si todavía no los viste, te invito a que cuando finalices este video, veas los que tengo publicados sobre el caso de Christian Scherer y de Axel Bloomberg, ya que quizás te pueden ayudar a contextualizarte mejor en aquellos años. Y ahora sí, empecemos. En anteriores videos de este canal, ya hablamos sobre la tenebrosa cantidad de secuestros extorsivos que se llevaban a cabo en Argentina en los años 2002, 2003 y 2004. Y justamente el caso de hoy fue el primero en aparecer una y otra vez en la tapa de los diarios. Fue un caso que no solo conmocionó a la opinión pública, sino que además hizo poner en el foco de atención la ola de secuestros extorsivos que azotó a nuestro país en aquellos años. 5 de julio de 2002, 7 y 30 de la mañana. Era un viernes como cualquier otro. Diego Peralta, de 17 años, se tomó un remis desde su casa en el Jagüel para ir al colegio. Era el último esfuerzo antes de que llegue el fin de semana. Diego era un chico muy querido en su barrio. Trabajaba en almacenes cercanos haciendo changas y le iba muy bien en el colegio. Sin embargo, ese día, su vida cambiaría para siempre. Mientras estaba en el remis rumbo al colegio, un auto se cruzó y encerró al taxi. De ese coche bajaron tres hombres armados y con chalecos antibalas, que al grito de alto, policía, bajaron a Diego del auto y lo subieron al suyo. Y desde ese momento, se perdería el rastro del joven. Fue llevado a una casa en Los Plátanos, en Berazategui. A las 7 y 40 de la mañana sonó el teléfono en la casa de Diego. Quien atendió fue Luis Peralta, su padre, que estaba acompañado de Milce Silva, madre de Diego. Y del otro lado del teléfono, los secuestradores. Le dijeron a Luis que tenían secuestrado a su hijo y le pidieron la abismal suma de 200 mil dólares. Si actualmente eso te parece mucho dinero, imagínate lo que significaba en 2002. Es que los secuestradores tenían un dato erróneo y creían que el padre de Diego guardaba ese dinero en su casa. Mientras tanto, Diego estaba atado y sedado. Su padre y su madre insistían en que no tenían ese monto de dinero y que les era imposible conseguirlo. A lo largo de 14 llamados extorsivos, el monto fue bajando, hasta que llegaron a un acuerdo. 9 mil pesos argentinos y 2 mil dólares. Para recaudar esa suma, Luis comenzó a pedir dinero prestado a conocidos y familiares. Sin embargo, la vida de Diego tendría un abrupto final. Entre el 8 y el 13 de julio de 2002, uno de sus captores le bajó la venda de los ojos y como el secuestrador era vecino del joven, supo desde ese momento que lo había reconocido. Además, la banda estaba convencida de que el padre de Diego no iba a pagar, cuando la verdad es que Luis estaba moviendo cielo y tierra para recaudar el dinero solicitado. Por esas razones, la banda decidió matar a Diego Peralta. Lo torturaron y lo apuñalaron con un cuchillo tramontina, tres veces en la espalda y siete en el cuello. Pero aún nadie sabía sobre su trágico final. El 14 de julio de 2002, días después del asesinato de Diego, pero con el caso aún no comunicado a la prensa, el diario Clarín publicó un informe sobre los secuestros express. Esa modalidad de crimen había aumentado un 505% respecto a todo el año 2001. El 20 de julio, con el dinero ya recaudado, Luis realizó el pago. Como los secuestradores habían solicitado, tiró el dinero cerca de una cancha de fútbol. Y atención a este dato insólito. Ese mismo día detuvieron al subcomisario Hernández, quien estaba a cargo de la investigación en el caso Peralta. Lo detuvieron porque un comerciante lo acusó de robo y de haberlo retenido en su despacho y de pedirle un rescate a cambio de dejarlo salir. A los pocos días fue liberado y retomó su investigación en el caso del secuestro de Diego. Sí, quien estaba a cargo de investigar un secuestro había estado detenido, acusado de un secuestro. Luis y Emil se continuaron esperando que liberen a su hijo, con el pago ya realizado. Pero los secuestradores jamás volvieron a comunicarse. El 30 de julio de 2012 el caso se hizo público, mientras que multitudinarias marchas se realizaron reclamando por la aparición con vida de Diego. Los días pasaban, Diego no aparecía y la presión social era cada vez mayor. La única pista que apareció fueron un par de llamados anónimos, que movilizaron a más de 2.000 policías. Pero Diego seguía sin aparecer. Mientras tanto, en los medios, hasta psíquicos o mentalistas como Ricardo Schiaritti realizaban supuestas investigaciones para saber dónde estaba Diego. Y recordemos, para este punto de la historia, Diego ya había sido asesinado. Vamos a ver la segunda parte del informe y enseguida seguimos analizando qué es lo que pasa con Diego Peralta. Ricardo, recién estuviste en la habitación de Diego. ¿Qué fue lo que percibiste? Bueno, percibí la habitación de un chico normal de 17 años. Nada, nada, nada en especial. Bastante revuelta la habitación. Típica de un adolescente. Típico de un adolescente, algunas cartitas de amor. Y algo que me llamó poderosamente la atención y que puede llegar a un final bueno, está aquí. No lo voy a mostrar todavía. No doy a entender de que puedo haber sido, ojalá, ojalá no haya sido un secuestro, ojalá sea una locura de adolescente, de chico. Pero creo que, lamentablemente, por ahora no veo secuestro. Yo, como mentalista, te digo que lo veo, este... Está bien. Yo lo veo bien. Está bien. Vivo. Bien, no te puedo decir, no me quiero arriesgar. Pero lo sentís. Presiento que está bien. También presiento que va rotando de lugar en lugar. ¿Tiene a Ricardo algo que vos quieras saber? No, no. De lo que hizo Ricardo. Es que no siento que Schiarity haya hecho un trabajo como que no me aporta demasiado. No siento que haya investigado. No sé si es un investigador o un mentalista. Como mentalista no veo mucho aporte en general. Dato de color, en 1994 Schiarity dijo que al año siguiente, es decir, en 1995, se iba a encontrar la vacuna contra el SIDA, que Mirta Legrán se iba a retirar para siempre de la televisión argentina y que Palito Ortega iba a ser el próximo presidente de la nación. Una cantidad de hojas de diarios y horas de programas de televisión se llenaron hablando de Diego Peralta. Algunos, incluso, hasta cuestionaban su situación económica. Finalmente, el 12 de agosto, el cuerpo de Diego fue encontrado flotando en las aguas de una tosquera en Espeleta, Quilmes. Podemos contactar que en la superficie del agua hay una persona del sexo masculino. Habían tirado su cadáver atado a un riel de ferrocarril para que no flote, pero se soltó. Esa misma noche y con rumores de que algunos de los secuestradores formaban parte de la policía, los vecinos y amigos de Diego prendieron fuego la comisaría. Han incendiado toda la comisaría. Un grupo de amigos y vecinos del Sahuel están arrojando piedrazos y han prendido también fuego un automóvil de la policía. Tres días después detuvieron al primer sospechoso, un vecino de Diego llamado José Pablo García, que incriminó a los otros miembros de la banda. Para el 17 de agosto ya había ocho personas detenidas. Tres policías de la comisaría del Sahuel y cinco delincuentes comunes, entre ellos una mujer, son integrantes de la banda que secuestró y asesinó a Diego Peralta. La acusación fue realizada por el único detenido en la causa, José Pablo García, quien reconoció a los sospechosos. La justicia está chequeando los datos aportados y trascendió que en las próximas horas se dictarían las órdenes de detención. Los investigadores creen que la banda sería responsable de varios secuestros y crímenes en la zona. El primero de septiembre de 2002 y después de unos 27 allanamientos, se detuvieron a 16 personas. Aproximadamente la mitad de ellas fueron liberadas por falta de pruebas. La confesión que permitió saber con exactitud cómo actuó la banda fue la de Marcelo Chelo Cejas, que fue el único en reconocer el hecho. Aseguró que decía la verdad, le pidió disculpas a los padres de Peralta y dijo, soy un arrepentido, pero para los pibes soy un buchón. En 2007 fueron condenados a cadena perpetua Marcelo Cejas, Julio César Rotella, David Chaca Pereira, Rosa Pistilo y Enrique Batibáez. En ese mismo juicio, Lauro el chino Shimabacuro fue condenado a 10 años de prisión y José Pablo García, el primer detenido, a 5. Actualmente Shimabacuro ya está en libertad y vive a tres cuadras de donde vivía Diego. En noviembre de 2010 se realizó otro juicio, esta vez para condenar a Carlos Ramón Pipi Garzón, uno de los autores materiales del secuestro y posterior homicidio. Estaba prófugo en Paraguay, fue detenido en ese país, pero como los trámites de extradición se demoraron, recién pudo ser juzgado en ese año. Además, Emilce, la madre de Diego, anunció públicamente, como ya lo venía haciendo hace años, que no iba a descansar hasta que todos los culpables estén presos, incluida la brigada antisecuestros y el juez Ferreiro Pella. Ya está con nosotros Emilce Peralta. Hoy, en el día de hoy, se van a leer los aligatos y además se va a conocer la sentencia. Qué buen día, qué expectativa tiene después de tantos años, ¿no? No, el tiempo no pasa para el corazón de una madre. Voy por más, porque son siete jueces los que dijeron la mala investigación que hizo Ferreiro Pella, la mala investigación que hicieron la brigada antisecuestro y yo no me voy a quedar con la sangre en el ojo. Voy a seguir buscando, voy a hacer juicio a quien fuese, porque todos los que participaron en el asesinato de mi hijo. Hoy se va a enjuiciar a quien era el cabecilla de la banda. Ustedes han pedido 37 años de prisión para él. Y te digo más, 37 años y es poco, porque tiene que ser de por vida. Tiene que ser de por vida porque yo, mira, vivo y muero en el día. Vivo, luchando, buscando la justicia. No puedo decirle a Diego todavía, hijo cumplí. Y la burla, que se burlaron por ser humilde o pensaron que Diego iba a ser uno más del montón, se equivocaron. Me subestimaron como madre, me subestimaron como mujer y le voy a demostrar de que la lucha recién empieza. Y hace ocho años y tres meses que estoy caminando y todavía a Diego no le puedo decir, hijo cumplí. Están detrás de la reja los que te asesinaron. En mi madre de Diego Peralta voy hasta la última consecuencia buscando los asesinos de mi hijo y estoy segura. Ellos pensaron que Diego iba a ser un caso más conmigo, se equivocaron mal. Yo voy con la verdad y la verdad tiene que salir a la luz. Finalmente, Carlos Ramón Garzón fue condenado a cadena perpetua. Se conocieron las sentencias por el asesinato del joven Diego Peralta de 17 años ocurrida en el año 2002 en la localidad de Eljahuel. El principal acusado por el secuestro y asesinato del chico Peralta, se trata de Carlos Ramón, el Pipi Garzón, fue condenado a casi 30 años de prisión. Muy conforme, nunca dejé de creer en la justicia, pero hay que caminar, no hay que bajar los brazos. A todo ese familiar que me ve a mí a través de la pantalla, hay que caminar, hay que golpear puertas, hay que tropezarse, levantarse, como yo hice. Yo no le debo nada a nadie, caminé sola, con familiares de víctima. No le rindo cuenta a nadie. En algún momento de mi vida pedí la pena de muerte porque no podía pensar, mi cabeza era como que yo quería que los asesinos mueran. Hoy, transitando el camino del dolor, aprendí que nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Yo quiero que viva hasta el último día de su vida detrás de la reja el asesino de mi hijo. Pero voy por todo, falta, falta otro tapa todavía. Y al momento de la realización de este video, no hubo nuevos juicios, ni contra el juez, ni contra el subcomisario, ni contra quienes en aquellos años integraban la brigada antisecuestros. El caso de Diego Peralta fue el primero de una seguidilla de secuestros que marcaron a fuego una oscura etapa de nuestra historia. Oscura etapa que esperemos, como siempre digo, que no se vuelva a repetir. Si hay algún padre que perdió a su hijo también, de la forma que sea. ¿Qué le dirías? Nada, que Dios te da la fuerza de seguir. Que por algo, a mí me dicen, por algo pasó de mí, dice, pero es muy fuerte, muy grave, muy doloroso. Es una parte de tu piel, una parte de tu corazón que te falta. Y sin embargo, tenía que seguir viviendo. Que busque la justicia como yo la busqué. Que defienda el derecho que le quitan a nuestros hijos, porque yo en ese momento y como ahora estoy en el lugar de mi hijo, que ¿por qué te van a quitar la vida? Porque vas a ser dueño de una vida, si no te corresponde, te le corresponde a Dios. Entonces, por eso busca la justicia y hace que se condenen a los que le quitan la vida a un inocente. Que busquen la justicia, que te da un poco de calma, porque sabés que el que asesinó a nuestros familiares está detrás de una reja, privado de su libertad. ¡Gracias!